Esta es la jaula de los coyotes, hay tres a la vista y aquí está uno muy muy cerquita. Hola, hermoso. Qué lindos ojos. Eres el coyote inválido de la pierna trasera. Estos son los venados y hay iguanas, venados. Aquí está la jaula del Karakara. Allá se alcanza a ver en el árbol. Es un ave carroñera. Muy común, la podemos encontrar cotidianamente en la carretera. Esta es otra ave, es un águila. Se llama aguililla cola roja. Es un ave que todavía también podemos encontrar en Chiapas. Vamos caminando por el andador. Ya subimos un poquito de montaña, pero digamos que vamos a la mitad de la montaña. Aún nos falta otro tramo de subida bastante grande. Pero no hay problema porque esto es un paraíso. Y en el paraíso no hay cansancio. Los invito a que vengan, visiten. Vale la pena. Estos son unos patos pelícanos. Ahí hay un pelícano también. Otra especie de patos también. Otra especie de patos también. Estas especies son nativas de la costa de Chiapas. Seguimos por el andador y vamos a ver el lugar donde están las iguanas. Las iguanas en Tuzla Gutiérrez ya habían desaparecido. Pero afortunadamente ahorita las podemos encontrar en varias partes de la ciudad. Pero creo que ha de ser gracias a que se escapan de esta zona. Y se van a otros lugares. Aquí hay una iguana verde. Las chachalacas como siempre aprovechando todo lo que los animales dejan. Aquí tenemos a una iguana gris. Son muchas iguanas. Las de la rama. Las que están allá. Aquí están. De este tamaño ya las podemos ver a la orilla del río Sabinal. Afortunadamente se están reproduciendo también muy bien ahí. Y por supuesto acá. En este paraíso. Están muy bien alimentadas, muy bien atendidas. Creo que no extrañan tanto vivir en libertad. Porque viven muy bien acá. La iguana es una especie que es muy utilizada en el sureste de México como alimento. Y ya está siendo reproducida para venderse comercialmente para alimento. Hay varias granjas, restaurantes que ya la ofrecen para el público. Aquí tenemos a las víboras voladoras. Que también son muy comunes en Chiapas. Verlas en los árboles. Y le dicen voladoras porque pasan de un brinco de árbol en árbol. Y tienen esa capacidad de poder planear un poco. Esto que ven ahí, de color verde, es una nauyaka. Es una serpiente muy venenosa que se confunde con su entorno. Y siempre cuando uno camina por estos lugares de Chiapas donde hay mucha vegetación, debe uno tener mucho cuidado porque se puede uno encontrar a esta belleza. Este es otro tipo de nauyaka. Igualmente muy venenosa. La que vimos anteriormente de color verde era arborícora. Y esta es más terrestre. Aquí tenemos una más. Otra nauyaka, más pequeña. Esta se está moviendo. Y está detectando olores. Y tiene también en la misma jaula a otra nauyaka más que brilla. Con colores plateados. Muy hermosa. Pero igualmente peligrosa. Esta que ven ahí al fondo es una víbora cascabel. Que también la podemos encontrar en esta zona de México. No solamente es una víbora de desierto, sino también de selva. Y es altamente venenosa. Esta serpiente que vemos acá. Esta serpiente que vemos acá es el cantil. Es sumamente venenosa. Y se encuentra en las orillas de los ríos. Esa que vemos en la pared es una boa. Acá le llaman mazacuata en Chiapas y en varias partes de México. Le dan ese nombre, pero es la misma especie de culebra. Esta culebra no es venenosa. Es constrictora. Aquí está de nuevo el heloderma. O llamado escorpión. Que es el único reptil venenoso que hay. Por esta zona del país. Este que ven ahí es el famoso turipache. Y es muy común encontrarlo en cualquier parte de Chiapas. Es inofensivo. Y mantiene bastante el equilibrio ecológico. Hay que respetarlo. No hace nada. Es benéfico. No hay que tenerle miedo. Y además es precioso. Son dos. Este parece una hoja. Esta es la nutria. que se está luciendo aquí con nosotros. ¡Llegamos! a la jaula de las guacamayas rojas. Regularmente esta zona es muy ruidosa por el canto de las guacamayas. Le dan mucha vida al zoológico ese canto. Creo que este canto de las guacamayas y el rugido de los monos aulladores es los sonidos más fabulosos de Chiapas y de este zoológico. Majestosas. Afortunadamente las podemos ver en libertad en Chiapas, principalmente en la zona de la selva La Candona. Regularmente todo el año recorre agua aquí, varios hilos de agua. Hoy es poco porque apenas estamos empezando la época de lluvias, pero en unos días más vamos a tener unos torrentes muy bonitos, más caudalosos, que le dan más vida a este zoológico. Estos torrentes de agua pasan de una jaula a otra jaula, o sea, que todas tienen agua corriente extraordinaria. Seguimos subiendo por el zoológico, ya casi vamos a llegar a la parte más alta de la montaña. Y el hilo del agua, por donde quiera se ve, esta es una reserva ecológica, donde el zoológico se adaptó a ella, la respetó y la sigue respetando. Llegamos a la jaula del gavilán gris. Los monos aulladores ya empezaron a hablar, están acá arriba. Ya escuchamos hace ratito un rugido hermoso. ¿Qué es eso? ¿Están ahí arriba? Llegalos. 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 Sueltos. Llegalos. En libertad. ¿Ya vimos el quechal, verdad? No, no lo habías visto. Ahí está el quechal. Llegalos. Llegalos. Eso que cuelga ahí no son aguacates. Es algo que el monito está enseñando. Ojalá escuchemos un rugido. El rugido del mono Aullador es lo más fabuloso que puedes escuchar. escuchar en Chiapas, dice que aquí está la especie más destructora, aquí se ve a la especie más necia y destructora, que incluso amenaza a aniquilarse a sí misma, esa especie a veces traen cámaras y se ven reflejadas en el espejo.